¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser una previa de lo que pueden ser las semifinales del torneo de la Liga Colombiana Betplay de 2020 ¿Cierto? Esta liga que tan rara ha sido así que vamos a ver, vamos a ver cómo fueron los partidos Vamos a ver, les voy a dar una pequeña opinión de lo que pienso sobre cada uno de los semifinalistas Y luego les voy a dar mi pronóstico, ¿ok? Entonces vamos a ello Bueno, empezaremos por la mágica llave, ¿cierto? Vamos a empezar por la reedición de la final del torneo anterior América Junior, un partido que es bastante interesante, bastante bueno, tiene mucha calidad ¿Qué pasa? ¿Qué factores hay? América viene de eliminar a un muy disminuido nacional, muy disminuido No era la sombra de lo que es nacional normalmente Nacional normalmente le ganó 2-1 a América, ¿cierto? Lo normal hubiera sido que le ganara también Pero como tuvimos esos 6 casos positivos de COVID en la plantilla, pues no se pudo hacer mucho más Tampoco es culpa de América, no estoy diciendo eso, estoy diciendo más bien que es culpa de la FIFA Por no posponer el partido, ¿cierto? Por no aplazar el partido Porque, o sea, fueron 11 casos, fueron 11 casos los que hubieron Eso es un equipo entero, entonces no veo por qué no lo aplazaron ¿Aplazaron el partido de Boca por el fallecimiento de Maradona? ¿Y no aplazaron el partido por 11 casos de COVID? Me parece algo impensable, la verdad Pero bueno, lo que les digo, no es culpa de América América, la verdad es que tampoco jugó un fútbol espectacular Tampoco jugó un fútbol espectacular, esto es decir, le soy sincero De esa llave solo me quedó la lección de que si tú tiras al arco te expulsan Y ya No, pero ya hablando en serio, ninguno de los dos jugó un fútbol, la verdad Bueno, América no me da seguridades de nada No es la sombra de ese América campeón que de por sí no era tan bueno Jugando al fútbol no era la gran maravilla Pero por lo menos sacaba los resultados Este América a veces ni eso logra Entonces, bueno, eso es por el lado del América Y luego por el lado del Junior Tenemos un equipo que todavía no tiene una idea clara de juego Todavía no la tiene El técnico Amaranto Perea, pues es bastante práctico ¿Cierto? Es bastante reactivo Más que propositivo Bueno, si Junior domina algunos partidos y eso Pero la verdad es que no tiene una idea de juego clara Pero se le dan los resultados por las individualidades que tiene Llámese el señor Teófilo Gutiérrez Llámese el señor Borja Llámese el que sea Tiene unas individualidades increíbles La mejor plantilla en el torneo en este momento sin duda alguna Por lo cual, pues bueno Es verdad que no tiene esa idea de juego clara Que si la tiene por ejemplo Santa Fe Pero tiene individualidades que le pueden hacer anteponerse a las situaciones Ya la vimos contra la Universidad Católica en la Sudamericana Y ya lo vimos contra Tolima Porque ninguno de los dos tuvo un juego brillante Pero fueron las individualidades lo que salvaron a Junior Entonces, si de esta llave ustedes me pidieran un pronóstico Claramente tengo que dar como favorito a Junior de la llave Claramente, o sea La verdad no voy a decir que por mucho Porque ya me equivoqué bastante en el primer pronóstico que les di Pero, pero bueno Se pueden dar las cosas, la verdad Pero yo, yo en situaciones normales, cierto Con un arbitraje decente Y todo eso, yo apostaría por Junior Porque Junior va a ser el que clasifique a la gran final Y eso sería en esta llave Ahora vamos a hablar de la siguiente llave Entre Santa Fe y Equidad ¿Qué pasa en esta llave? La equidad viene de con un juego muy lamentable Muy lamentable Todo el mundo dice que Equidad hizo las cosas perfectamente ¿Qué es hacer las cosas perfectamente? Colgarte en tu palo y no dejar que te hagan goles Colgarte en el travesaño y ahí detener los balones Eso no es hacer las cosas bien Eso es simplemente no jugar al fútbol Y Equidad no juega al fútbol Es verdad que se encontró con un Matías Mier Que ese hombre cada vez que abre su closet Le salen goles Le llueven goles Porque el hombre cierra los ojos y hace goles Los goles le fluyen a Matías Mier Es una cosa increíble Uno de los goleadores del torneo Que, quién sabe, puede ser el goleador del torneo Pero, no creo que supere a Borja Pero es increíble lo de Matías Mier en esta temporada Y eso es Equidad básicamente La Equidad no tiene un fútbol Es que es un fútbol claramente muy defensivo Ultra defensivo Y eso no me gusta para nada Ustedes ya lo saben Y eliminó a un Deportivo Cali Que jugó infinitas veces mejor Jugó infinitas veces mejor que la Equidad Y aún así fue eliminado Entonces Bueno, ahí vamos viendo Que es la Equidad Y Santa Fe Santa Fe es un equipo Con una idea de juego clara ¿Cierto? Con jugadores que tienen cierta calidad No son Teófilo Gutiérrez No son Borja Pero tienen cierta calidad Y yo lo que más valoro de Santa Fe Es eso Que tienen una idea de juego clara Y la saben implementar La saben implementar Muy pocos equipos a lo largo del torneo Lograron vencer a Santa Fe Entre esos El Deportivo Cali Y el Deportivo Cali ya no está Por lo cual creo que Ninguno de los equipos Que hay en estos En estas semifinales Pueda vencer a Santa Fe Por lo cual evidentemente Mi pronóstico tiene que ir Hacia Santa Fe Además le dio la vuelta Ese partido en Pasto Sin ningún Bueno, aquí en Bogotá Pero contra Pasto Sin ningún tipo de No le sobró nada No le sobró nada ¿Cierto? Pero le dio la vuelta al partido Hizo lo que tenía que hacer Le dio la vuelta a la tortilla Santa Fe es un equipo Muy práctico ¿Cierto? Pero lo que les digo Es un equipo que Sabe jugar al fútbol Sabe a qué quiere jugar Tiene a los jugadores Para hacerlo Por lo cual Evidentemente Mi favorito es Santa Fe Y si ustedes me preguntan Entre Junior y Santa Fe Pues vamos a ver En la gran final Quienes clasifican Y ahí sí les daré Mis pronósticos Pero de momento Este es mi pronóstico En la primera llave Digo que pasa Junior Sobre América Y en la segunda llave Digo que pasa Santa Fe Sobre la equidad ¿Se imaginan que me equivoco En las dos? Sería la nueva broma Ya No pero ya hablando En serio Esos son mis pronósticos Déjenme ustedes abajo En los comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué creen que pueda pasar? Los partidos ya son El día de mañana Entonces nos queda muy encima Pero espero les haya gustado Mi pronóstico Concuerden o no Hay que disfrutar esto Esto es una fiesta Del fútbol Lo que vamos a ver Va a ser genial Más que todo Ese duelo Entre Junior Y América Más que todo Porque Junior Quiere cobrar venganza Y América No está en su mejor momento Va a ser muy interesante Lo que vamos a ver Entonces sin más gente Yo me despido Y hasta Y yo creo que nos vemos mañana Yo creo que nos vemos mañana Así que hasta la próxima gente Adiós Chau